La barrera olivarín se ríe de frío a correrse la vaca La hueona tiene buena teta, buen culo, buen cuero La hueona en la cama, con calzones y sostenes La cara tecula, tiene mi legado, sorriado de sedes Me dan un legado, descubriendo la barrera olivarín Pero como lo reconozco, tengo que correr de la vaca La hueona rica, mechugora, culona, buen huevo A todos los hueones le puse a culiarse la barrera olivarín Porque por correrse la vaca con la barrera olivarín Me gusta a colores de los sectores y ni los decido mierda Me gusta a colores de los sectores